Resumen Reflejos, edición de la tarde, un compacto con los temas informativos del día, Reflejos Radio 97.9 Lo que uno quiere decir también es que tal vez no podamos tener los espectáculos que la gente en sí quiere, porque los espectáculos de los más famosos o de los más conocidos son de alto costo, 7 millones, 8 millones, 12 millones. Y la verdad que no queríamos hacer ese gasto cuando la verdad a veces se nos hace difícil aportar un juego tal vez para una plaza o mejoras en los espacios recreativos o en diferentes áreas. Teníamos un presupuesto para manejar, con ese presupuesto con Agustín lo trabajamos y la verdad que vamos a tener un 4 de diciembre excelente aportando lo que estaba cruzando el charco. Nos va a acompañar el Grupo Aire, un grupo folclórico de gran calidad artística y también nos va a acompañar una estrella a nivel nacional e internacional que es Pedro Osnaldo. Una historia viva del rock argentino, del rock nacional que nos va a la verdad que ir a engalanar la fiesta, va a ser un espectáculo sumamente familiar, va a ser de mucho atractivo y la verdad que es un placer poderlo tener por primera vez en el espíritu de salud. Por su parte el Secretario de Cultura Agustín Camandona explicó cómo se dispondrán otras propuestas que habrá en el Parque Municipal durante ese fin de semana, donde también se colocará una pantalla gigante teniendo en cuenta que se estará disputando el Mundial de Fútbol y Argentina de salir primera o segunda en su grupo jugará justamente ese fin de semana. Va a estar la carpa de producción con la expo de expositores locales y algunos también de afuera que van a venir en donde está la cancha del Guillermo Palma y además vamos a tener la posibilidad de tener un patio y cervecero en el mismo lugar con productores locales como ya se hizo en oportunidades anteriores y realmente funcionó muy bien y la gente quedó muy conforme con ese espacio que se había generado. Además de los artesanos y manualistas que ya hay solamente de artesanos y manualistas más de 100 inscritos, los productores, los revendedores, parque diversiones, como siempre, la organización de esa parte va a ser similar a la de todos los años. La única novedad es que hemos dividido las inscripciones por áreas para organizarlas mejor. Todas las partes que serían gastronómicos se anotan en lo que es la matología. Feria Verde y revendedores en producción, revendedores en inspección, perdón, y todo lo que es artesanos y manualistas en la Secretaría de Cultura. Eso nos da la posibilidad de organizarlo mejor. Son diferentes precios que se cobran para los que son revendedores. Los artesanos en esta oportunidad no pagan. Hay varias cuestiones que organizar, además de los puestos, la electricidad, digamos, todo lleva un trabajo muy grande. Por eso lo vivimos de esa forma. También Miguel Marcenac, de la cofradía de la omelette gigante, dio detalles sobre la tradicional omelette que se va a elaborar con 20.000 huevos. Desde el año 1999 se elabora esta omelette y es uno de los principales atractivos turísticos de la fiesta. Lo nuestro, lo de la omelette, porque ustedes empezamos en 1999, parecíamos un sueño de locos y se ha hecho tradicional. Este año tenemos 20.000 huevos, 18.000 en azate grande, 2.000 para celíacos, y no podríamos hacer semejante fiesta, semejante cantidad de huevos y todos los más ingredientes, aceite, jabón cocido, orina y demás, con el apoyo de todos y con el apoyo del municipio. El intendente me parece que le ha descontado. Bueno, el municipio obviamente siempre ha estado presente con todo el apoyo logístico y también el apoyo económico seguramente va a haber. Pero bueno. La lluvia del fin de semana no posibilitó que se jueguen tanto los partidos de vuelta de la Supercopa del Fútbol Liguista, así como las pre-finales del LIFA, entre las actividades que se suspendieron, que van a ser reprogramadas, se irán para el próximo fin de semana, en el mismo modo con las finales de las categorías zonales en el Autódromo Ciudad de Pihué, en el marco de la última fecha donde se iban a proclamar los campeones de las seis categorías. En este caso, toda la actividad del último domingo pasó para el lunes venidero, donde se aprovechará el feriado para disputar esta competencia. Sí, hubo actividad en cuanto al básquetbol, donde Pihué Básquet se quedó con el primer chico de las finales del torneo regional formativo de primera división. Le ganó 63 a 60 independiente Coronel Dorrego. Ahora irá a la revancha en Dorrego. Por lo tanto, si gana Pihué Básquet, será el campeón. Si vence el equipo de Dorrego, habrá un tercer y definitorio juego que también se va a jugar en la vecina localidad. Del mismo modo ocurre con el hockey masculino, donde el Cefo 83 en la final ante Blanco y Negro de la segunda parte terminó cediendo 4 a 1, por lo que será amenazado jugar una final extra, que irá en terreno neutral y que iría el fin de semana del 27 del corriente. Y en el hockey femenino, las negritas de Sarmiento se metieron en la final del promocional al ganarle a Independiente de Puan el último sábado, una de las semifinales de la categoría promocional. En otros temas del deporte, ayer se despidió Marcelo Gallardo de sus hinchas del equipo, el último partido que dirigió después de 8 años y medio al frente de River Plate, y hoy, cuando todavía River no ha hecho el anuncio oficial, el Bayern Múnich lo primerió a la entidad millonaria, porque en un posteo que realizó en las redes sociales, agradeció el haber tenido como jugador y técnico a Demichelis, y termina el tuit señalando, mucha suerte en tu regreso a River, Micho, aquí siempre tenés tu segunda patria. Estaba previsto que en las próximas horas, River haga oficial la incorporación de Martín Demichelis. A propósito de lo que viene, el Mundial, claro, bueno, la Argentina está ensayando en Abu Dhabi, antes del último amistoso previo al Mundial de Qatar, el amistoso va a ser el miércoles, en horas del mediodía. Bueno, la primera práctica formal, con un estadio prácticamente colmado, tiene a Lionel Messi, entre los que están haciendo la práctica, Messi que se sumó hoy junto a Di María y Paredes, de los últimos, aunque todavía faltan llegar algunos. La Argentina recién ahora tiene 14 jugadores, del total de 26, en las próximas horas se completará el cupo, hoy cuando faltan apenas 6 días para el inicio del Mundial. 5 personas oriundas de ballenas se accidentaron en Arroyo Corto, en el ingreso a Arroyo Corto. Fue ayer a la madrugada, cerca de las 3.30. Al respecto, la comisaría de Pihué informó, que tomó conocimiento del vuelco de un Renault Clio, en el acceso a la localidad de Arroyo Corto, quedando el mismo sobre la banquina, sin obstruir el tránsito. Trabajaron en el lugar policía, bomberos y ambulancias, en virtud de que los ocupantes presentaban lesiones. El conductor del rodado, se identificó como César Emanuel Castillo, de 32 años, quien iba acompañado por Valeria Telo, de 31 años, y tres menores de edad, los cuales fueron trasladados al hospital de Pihué, y al hospital intersonal doctor José Pena de Bahía Blanca, presentando lesiones de distinta consideración. Cambio de horario, en las farmacias, el colegio de farmacéuticos del sitio de Saavedra, informa que a partir de hoy, el horario de atención de las farmacias, de 8 a 12,30 y de 16 a 21. Y la lluvia llegó a tiempo para la fina, los 47 milímetros y medio, que cayeron durante el fin de semana, fueron oportunos para la siembra de trigo, cebada y algo de avena, que se encuentra en la etapa de floración, y llenado de grano. Además, es muy importante para la preparación, de la siembra de cultivos, de cosecha gruesa y pastoreo. Así lo evaluó el ingeniero agrónomo del INTA, Santiago Benanzi. Si dividimos los cultivos, lo que es fina, básicamente trigo, cebada, que son los cultivos de cosecha, también alguna avena, pero trigo, justamente, digamos que es una lluvia que viene como a terminar el ciclo, muy oportuna. Los cultivos hoy están en general, siempre tenemos el periodo de siembra bastante amplio, entonces vamos a encontrar los cultivos distintos estadios, pero más o menos están entre antesis, que es el momento de floración, y ya algunos llenados de granos, entonces es una lluvia que viene a terminar, que el cultivo termine bien, siempre sabiendo que esto, hasta el momento que se coseche, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, tiene importancia en cuanto a la fina, y por supuesto para la gruesa, que es lo que se está arrancando, ¿no? Ya hay lotes sembrados, tanto de maíz, grasos, sorbo, está empezando con soja, entonces es una lluvia muy oportuna. Residencia Pastizal, en la Reserva Natural Las Piedras, cuatro artistas de distintas disciplinas, se encuentran realizando una residencia de arte, en esta reserva, ubicada a pocos kilómetros de Pihué, fueron seleccionados por un jurado, entre 32 que se postularon, y son oriundos de Bernal, El Palomar, Bariloche, y Coronel Suárez, La experiencia está basada en generar obras de arte, a partir del contacto y la percepción del entorno que ofrece la Reserva, especialmente su pastizal. La obra de estos artistas se va a estar exponiendo el próximo sábado, desde las 18 en la casona de archivo del Museo Local. Maya González Chávez, responsable de la Reserva, explicó cómo se desarrollan las actividades durante estos 20 días en que los artistas conviven en esta reserva. La residencia pastizal consistió en armar una convocatoria, en donde estuvo abierta la inscripción de artistas que se sientan que están trabajando en sus obras, con temáticas relacionadas a la conservación, y esa convocatoria estuvo abierta durante un mes, se presentaron 32 artistas, dos jurados invitados, que ellos también tienen residencias de arte, entonces fueron convocados justamente para tener su expertise, y bueno, y ellos, los cuatro artistas, fueron los ganadores de este concurso. La residencia lo que intenta hacer es hablar de las prácticas de la reserva, que esta es una reserva de conservación de pastizal serrano pampeano, y lo que estamos haciendo dentro de la reserva es, con un equipo de biólogos de distintas especialidades que tienen, hacer relevamientos de lo que tenemos acá, para conocerlo y de esa manera poder conservarlo. Abre una nueva jornada de castración de perros y gatos, será en la localidad de Saavedra, es gratuita, se puede sacar turno al 46 52 50, la jornada se realizará el próximo miércoles 16, los turnos también se pueden solicitar a través del whatsapp 46 71 30, o vía instagram arroba zoonosis pihue sin diéresis ni acento, organiza el área de zoonosis municipal. En Casa Mochi tenés todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu pileta, filtros, cobertores, barrifondos y toda la variedad de productos Clorotex. Casa Mochi, en la tradicional esquina de San Martín y ciudad de Rodés de Pihue. Hacé tu consulta al 47 31 12 Casa Mochi, más de 100 años al servicio del hogar y la construcción. Reflejos Radio 97.9 presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.